Oh no, ya nunca podremos sacarla. Tanta certeza tienes. Nunca se puede, es lo que siempre dices. Lo que te digo no escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa, esto es totalmente diferente. No, diferente no, tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no intentos, hazlo, abéjalo, no hay intentos. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no. Es grande, no puedo. No importa el tamaño. Mírame, ¿por mi pequeña estatura me juzgas? Pues hacerlo no deberías, porque mi aliada es la fuerza, y una poderosa aliada es. De la vida es la creadora. Crecer la hace. Su energía nos rodea a todos y nos une. Luminosos seres somos, no es tan cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo. El árbol, la roca, en todas partes. Sí. Y también entre la tierra y la nave. Tú quieres lo imposible. Luminosos seres somos, no los viajes para instalar. ¡Sí. ¡Gracias! 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 Yo no... No puedo creerlo. Eso... Es por lo que fallas.